El informativo Voces Rovirense Polémica publicación en redes sociales insinúa una posible destitución del alcalde de Málaga de su cargo. Voces Rovirense habló directamente con el mandatario para que nos contara si estos rumores son ciertos. Yo respeto mucho la opinión de las personas y pues tengo claro que después de 16 años de un mismo grupo político gobernar a Málaga, pues están dolidos porque perdieron las elecciones, que el pueblo tomó otra decisión, pero yo no entro a controvertir en eso. Yo simplemente digo, si alguien no es idóneo, pues el tiempo lo dirá. Yo estoy buscando personas que tengan la formación académica y sobre todo la condición humana. Yo no saco nada cuando va aquí doctores con mil títulos si son una porquería como ser humano. Prefiero nombrar personas profesionales como me corresponde o técnicos o simplemente personas que así no tengan título alguno que sean buenos seres humanos. Eso es lo primero que yo le he pedido al equipo. Necesitamos cambiar en eso. La cara de la administración que yo intento presidir en el proyecto Málaga, Somos Todos, debe partir de la base del respeto por las personas. Respeto es decirles la verdad, respeto es atenderlos con cariño, respeto es no robarnos la plata, respeto es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, respeto es atender al pueblo, pero no voy a entrar a controvertir redes sociales, digamos que yo en ese juego no voy a entrar porque me parece que no le hace bien ni a la política ni a la gestión de gobierno. Yo hasta ahora no he cometido y espero no cometer ningún delito, que yo sepa no tengo ninguna novedad, pero en caso de que haya alguna denuncia o algo pues las autoridades lo dirán. Yo no voy a preocuparme por responder a los comentarios y más bien en su momento se sabrá si es cierto o no, pero yo no tengo ningún inconveniente para ser alcalde de Málaga. Yo fui elegido por la gracia de Dios y la Santísima Virgen, por el apoyo de una buena mayoría de los malagueños, pero por supuesto bajo el entendido y la claridad que tengo los méritos profesionales, personales y legales para ser alcalde de la ciudad. El informativo Voces Rovirense